¿México? Sí, todos los gobernantes. ¿Bienvenido Nicolás Maduro? Todos los gobernantes, incluido Nicolás Maduro. Maduro es un dictador, presidente. Eso es... Maduro ha golpeado su sociedad. Un punto de vista... De mucha gente. De mucha gente. Sí. Un dictador. Sí. Nosotros, nosotros, yo, este... Por mi... Investidura, como presidente electo y siendo también presidente constitucional, no voy a descalificar a ningún gobernante extranjero.